hola chicos cómo están bienvenidos nuevamente a otro vídeo con un poco de información respecto al tema de pues esta youtuber que en este momento pues se encuentra en prisión ya saben ustedes de quién estoy hablando ya vieron que mucha gente ha salido a dar sus opiniones de parte de la familia de esta youtuber la mamá el novio el hermano casi toda la familia no pero había una persona que no había no había mencionado absolutamente nada sobre el tema sobre el caso no había dicho nada se había mantenido totalmente callada y esta es la esposa de rayito grecia ella no había mencionado nada sobre el tema hasta el día de ayer ella en el instagram y no en su instagram oficial en un instagram que tiene secundario subió unas historias de unas historias bastante bastante interesantes la verdad creo que es la primera persona de la familia que opina de manera muy prudente de manera muy objetiva de manera muy sensata ante la situación que está viviendo su cuñada de verdad me sorprende muchísimo que esta chica no utilice las cartas de están cortando su libertad de expresión la tienen ahí simplemente porque se trata de una influencer ninguno de ese tipo de pretextos pone ella al momento de estar hablando por eso les digo son unas historias que vale muchísimo la pena escucharla creo que es la primera de la familia que habla de manera muy sensata porque no se pone de lado ni de uno ni de otro incluso hay una parte que me sorprende pero muchísimo escucharla a pesar de que se escucha fuerte pero hay una parte donde dice mi cuñada era mala y espero que con esto ella aprenda a que no hay que ser así esa parte a mí me sorprendió demasiado escucharla dije guau pero aún así ella está apoyándola o sea está del lado de ella porque porque es parte de la familia y ella dice que es muy feo que la familia esté pasando por una situación así no le gusta ver triste a su suegra no le gusta ver triste a su esposo o sea notan la gran diferencia de una persona que es totalmente objetiva y sensata porque a pesar de que ella está del lado de su cuñada no deja de lado el hecho de que pues de aquel lado hay una víctima de algo bastante fuerte y hablar y expresarse de una situación como esta siendo parte de la familia hay que ser bastante bastante inteligente para no utilizar palabras que puedan perjudicarte y en este caso grecia utiliza las palabras correctas al momento de expresar su opinión respecto a lo que está pasando con su cuñada de verdad es a mí me encantó la forma en que se expresó el mejor de todo es que no se puso de lado de su cuñada sino que pues ella dice es una situación muy difícil que está pasando la familia pero eso no quita el hecho de que ella haya cometido ese error y hoy en día pues lo tenga que estar pagando o sea increíble increíble las palabras de grecia y sobre todo la sensatez con la que ella se expresa al respecto les voy a poner las historias de instagram escúchenla de verdad escúchenla para que ustedes entiendan un poquito más más a fondo lo que está viviendo en este momento la familia de de esta youtuber escuchando a grecia te das cuenta que realmente ellos la están pasando mal porque grecia como dice ella a pesar de que esta gente no tiene mi sangre hoy en día son parte de mí son parte de mi familia y me duele verlos en esta situación notan ustedes la sensatez y la inteligencia de esta de esta muchacha para poder hablar increíble la verdad increíble les voy a poner las historias porque al parecer nadie casi nadie las ha visto casi nadie conoce este instagram de de grecia y de verdad vale muchísimo la pena escuchar lo que lo que Grecia dice escuchen con atención las historias de instar a yo quiero decirles algo y lo digo por acá porque ya no uso casi mi instarán principal pues está con la disquera la música y así por eso tengo esta otra cuenta como para desahogarme un poco y no había hablado de este tema pero esta vez y lo voy a decir no estamos al 100% bien hemos evitado salir ir a cumpleaños a reuniones justo ayer era el cumple de la que ni ni no pudimos ir está súper feo todo lo que está pasando nada más les digo eso no estamos del todo felices tengo como una semana o más creo que no quiero hacer ejercicio que no quiero cocinar que pues si hago música porque es lo único que me estresa y me calma pero he tenido fotos he tenido eventos y pues no no quiero no sé no sé si se han dado cuenta que no soy casi ya mi cara hablando ni casi post es una situación fea y les digo algo a pesar de que no me corre por la sangre toda esta gente que me rodea para mí es mi familia y no saben que que feo es despertarte con ganas de hacer algo y trabajar y luego ver sus caras y decir wow como puedo estar yo feliz si me ha dejado de seguir mucha gente me han tirado mucho hate y la verdad no me importa saben porque al final familia es familia familia y quiero que tengan algo muy claro de mí ya yo pasé por esta situación con familiares muy cercanos que son cosas del pasado que ni me gusta hablar porque son feas y nunca apoyé cuando fue intencional sabes hasta una vez se metió en problema mi papá y mi hermana y pues hay cosas que tú no puedes apoyar porque no puedes ser cabrón de esa persona sin vergüenza sabes en este caso quiero mucho a la persona que está sufriendo esto muchísimo y no por querer la aplaudo las cosas que dice o hacía al contrario quiero que sepan que hablar con ella todos los días sin vernos es más triste que cuando la visitaba una vez al mes siempre he dicho que de las cosas más feas que nos pasan en la vida siempre sale algo bueno siempre y nunca voy a aplaudir nada de lo que pasó ni de un lado ni del otro porque hay cosas muy turbias por este lado que no me cuadran de la víctima y hay cosas muy que no se debían hacer del lado de mi cuñice y yo solo espero que esto lo enseñe porque como muchos dicen esto le pasa por esto pero saben a mí una vez mi mamá me enseñó algo que es que nadie merece nada nadie merece que le pase algo malo en la vida pero si necesitamos a veces vivir cosas fuertes para aprender a ser una mejor persona y sé que hay mucha gente que quiere que pase lo peor pero yo no quiero ver a mi suegra triste yo no quiero ver a Rayito que no lo veo desde hace una semana no veo y me duele un chingo quiero que lo sepa me duele un chingo verlo así la presión somos seres humanos al final igual que ustedes y cuando yo comento digo o publico algo de que te extraño pronto estarás con nosotros todo se va a solucionar es porque es lo único que puedo hacer y decir tirar buena vibra soy una persona muy diferente a todos incluso no soy de este país y pienso muy diferente nunca me he metido un pedo o algo así pero no por eso no voy a ser una persona analítica con todo lo que está sucediendo y créanme que he estudiado esto de mil formas porque porque quiero que se solucione y sé que muchas cosas se hicieron mal pero yo digo que que yo también hice más pendejadas muchas pendejadas en la vida cuando chiquita y a raíz de tantos golpes fue que aprendí ¿saben? a mí en Venezuela me violaron cuando yo tenía 18 años 17 solo que me da tanta vergüenza contarlo que yo decía que eran 18 pero era una menor de edad nunca denuncié era un tema público muy cabrón y y ahorita no voy a salir con eso porque este ahorita el tema tan fuerte que todas las mujeres están tomando su decisión de hablar yo de verdad sé lo que es pasar por eso toda mi ciudad se enteró de esto aparte que la persona que lo hizo era conocida y eran dos versiones de una niña que estaba empezando en el medio artístico a una persona que ya tenía más y sé cómo se siente sé no por eso voy a justificar nada para nada te digo ay es difícil opinar porque a veces siempre dar la opinión que mejor te parece igual te van a atacar pero bueno es el precio de esto ¿no? yo solo digo que deseo con todo mi corazón que todo se arregle que todo mejore y ver a mi familia tranquila y no en esta angustia todos los días saber a qué nos vamos a enfrentar otra vez al final nosotros a pesar de que no tengamos nada que ver en el tema necesitamos ser un soporte de apoyo para la familia que está no está bien créame que es difícil mucho para mí esto porque nunca había vivido cosas así y desde que llegué a México han sido golpe tras golpe problema tras problema y de verdad a veces pienso pues yo nunca fui youtuber ¿sabes? sin embargo siempre estuve en el medio desde Venezuela y es bien turbio y es bien cochino y es bien delicado ¿sabes? es raro y es confuso hacer un contenido del cual todos se ríen y te aplauden pero no sabes si en dos tres años con eso mismo de que todos se rieron te van a atacar las mismas personas que hazlo sí búrlate de este haz esto porque al final son los fans y las personas que te ven los que te piden ese contenido me encanta que las cosas estén cambiando yo nunca entré a hacer internet por eso porque me parecía que exponías mucho tu vida y te podías arriesgar a caerle mal a la gente y a que te juzguen y a tú meter la pata por decir una tontería que hoy no sonaba ayer no sonaba espero que entiendan que cuando apoyo a mi familia es porque no los quiero ver mal sin embargo con eso no justifico ninguna acción de lo que haya pasado pero de ambas partes yo soy muy analítica y créanme que hay que ser un poco objetivos a veces con las cosas porque veo este lado y digo lo mismo de ustedes que bajarle un poco hay que bajarle a la forma de hablar a la forma de expresarse a la forma de hablar con las personas no todas las personas piensan como uno yo antes era una persona bien directa y entendí que de verdad a veces somos tan inmaduros de que decimos así soy pero no es que así sea sé tú así internamente pero a los demás quizás ese así soy no les cae tan bien y me ha pasado mucho 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 a mí me pasa mucho porque vengo de un país donde nos expresamos de la verga pero también me pongo del otro lado y digo puta entiendo no sabe lo que me está costando decirles esto porque no quería decir nada pero les pido una disculpa en nombre de todos nosotros de ella porque sé que eres una mala persona y que pues esto es algo que la va a enseñar mucho le pido una disculpa a todos tanto a ustedes como una persona afectada ay que más quisiera yo que meter mis manos y hablar de la forma que hablo y tratar de que entreguen razón y arreglar las cosas créanme que vamos a salir de esta y que aunque estemos un poquito distantes seguimos no mames yo estoy aquí como un caballo de guerra vamos rayito vamos vamos y así seguiré y así va a ser siempre gracias por su se me cortó decía que gracias por sus mensajes gracias por el apoyo gracias por por lo bueno y créanme que también leo lo malo y soy una persona muy imparcial que siempre va a ver y entender el pensamiento de cada quien porque quizás si yo no estuviese aquí y lo viera desde afuera tendría muchos puntos diferentes de vista pero estoy aquí viendo todo y los errores que se hayan cometido se pueden se pueden pagar pero no de esta forma no de esta forma bueno ahí tiene ¿qué te pareció? déjame aquí abajo en los comentarios tu opinión respecto a lo que Grecia expresó en esas historias de Instagram yo me despido como siempre si el video te gustó compártelo con tus amigos suscríbete al canal para que te mantengas informado de todo lo que va surgiendo día con día nos vemos en el próximo video bye bye gente